La idea primaria es de la gente de los obreros de Río Turbio, que en un plenario, con la presencia de Edgardo de Petris y de la gente del Frente Traversal de Evita, decidieron hacer un homenaje de esta envergadura. Y además eligieron el bronce para plasmarlo. Lo que está previsto es, creo que el 26, que pase la noche del 26 al 27, en una velada que lo van a custodiar los mineros precisamente de Río Turbio, algo así como 150, 160 mineros, lo van a custodiar toda esa noche y va a permanecer todo el día 27 en la Plaza de Mayo. Plasmar el Néstor que todos nos llevamos en nuestra alma, que es nuestro corazón, que es el Néstor decidido, el Néstor combativo, el Néstor que nos transmitió todo lo que nos transmitió a las militancias en principio y al pueblo argentino en su conjunto. Me sentí en este proceso un mero ejecutor, pero que la mano me la fueron llevando los compañeros, digamos. Fue así que empezamos con procesos de bocetos en el papel, luego lo pasamos a maquetas y después lo hicimos en arcilla y luego el bronce. Este monumento me lo trajo el escultor en un modelo original y después se fundió al sistema la cera perdida, que es del original hacer una reproducción en cera y después de esa cera pasa a bronce. Es un sistema tradicional. Acá todo el equipo de trabajo son 14 personas y el tiempo de ejecución son tres meses.